... Demostraciones sobre la presión del vapor. Demostraciones sobre la presión del vapor. Demostraciones sobre la presión del vapor. Si se pone el yodo en un matraz y se tapa, se acumula rápidamente un vapor purpurino sobre él. Este vapor debe proceder del yodo. En esta vista podemos observar lo que sucede en un periodo de 25 minutos. Nótese que el vapor alcanza un punto en que ya no hay cambios de color. Un punto de equilibrio. Pero ¿por qué este matraz contiene mucho más vapor, mientras que este otro prácticamente no tiene nada? Obviamente la temperatura tiene un profundo efecto en este equilibrio. Vayamos a la teoría del movimiento molecular para buscar una explicación. La teoría molecular define la temperatura en términos de ser una serie de energías cinéticas o de la cantidad del movimiento molecular. Algunas moléculas que tengan un nivel más alto de energía que otras romperán la superficie y escaparán libremente en forma de vapor. Nos concentraremos en estas moléculas de vapor. En un recipiente cerrado, algunas de ellas rebotarán en las paredes o en otras moléculas y entrarán de nuevo en la substancia. Cuando la cantidad en la fase gaseosa que está regresando se haga igual a la cantidad que está liberándose de la fase sólida, se alcanzará un equilibrio dinámico. A esto se llama equilibrio de vapor. Así se explica el hecho de que el vapor de yodo no se obscurezca más. El punto exacto en que se establece el equilibrio está en función de la temperatura. Bien, ahora demos otro paso. Las moléculas bombardean constantemente el perímetro de su recipiente. Y como poseen masa y velocidad, es lógico que este bombardeo produzca una presión. Por supuesto no podemos ver la presión del vapor del modo en que observamos el vapor de yodo. Pero si la idea es la observación en teoría, podemos hacer una demostración de esto utilizando líquidos. Estos barómetros de mercurio probarán nuestra teoría y tal vez nos proporcionarán algunas observaciones adicionales. Un barómetro se construye llenando un tubo cerrado en un extremo con mercurio. Después el tubo se invierte y se coloca el extremo abierto en un vaso lleno de mercurio. Esto hace que se forme un buen vacío en su parte superior. La primera lectura es la presión atmosférica. 760 milímetros de mercurio. Y se usa como punto de referencia para todos los líquidos. Probaremos estos cuatro líquidos comenzando con el agua. Con este gotero curvo colocamos una pequeña cantidad de agua dentro del tubo. Como es más ligera que el mercurio, flota hacia arriba hasta que llega al vacío. Allí se evapora hasta alcanzar el equilibrio casi instantáneamente. Y la columna de mercurio es empujada hacia abajo y en contra de la presión atmosférica por la acción de lo que debe ser la presión del vapor. La diferencia entre la primera y la segunda lecturas del mercurio nos indica la cantidad de presión en milímetros de mercurio. Por lo tanto, el agua a 42 grados centígrados aproximadamente nos da una presión de vapor de 60 milímetros de mercurio. Compararemos este resultado con la presión de vapor de algunos otros líquidos. Para obtener la presión de vapor en equilibrio, debe sobrar una pequeña cantidad de líquido después de la evaporación para estar seguros de que tenemos los dos estados que permiten el equilibrio. El tetracloruro de carbono a esta temperatura tiene una presión de vapor de 200 milímetros de mercurio, aproximadamente. Mucho mayor que la del agua. Y el cloroformo nos da una lectura de 330 milímetros de mercurio. Aún las sustancias similares, como los alcoholes, tienen diferencias considerables. Aquí tenemos el metanol, que nos da una presión de vapor de 235 milímetros de mercurio. Estas demostraciones nos permiten mostrar las diferencias que existen entre los líquidos en forma un poco burda. Las mediciones exactas requieren tomar en consideración factores como la cantidad de exceso de líquido y los efectos del vapor de mercurio. Estos factores no son significativos para nuestro propósito. La presión del vapor, por lo tanto, es una propiedad medible que tiene relación con la temperatura y que es específica para cada substancia. En resumen, hemos visto que el comportamiento de las moléculas nos permite explicar el fenómeno de la presión de equilibrio del vapor. El equilibrio del vapor. El efecto de la temperatura. Y también nos permite explicar el hecho de que el vapor ejerce una presión medible.